A mí lo que me acaban de pasar no tiene ningún sentido, ¿me entiendes? Yo cuando he visto a las artistazas que hay aquí dentro, yo he dicho, bueno, me levanto, me voy y no reacciono, pero he dicho, tengo que reaccionar para el canal porque yo sé que todos queréis ver esto y yo el primero, así que, let's go. ¡Hey yo, what up a mi gente! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Lavado Mel Valenciano, ¿cómo estáis preciosos, preciosas? Es que mirad, Elena Rose, María Becerra, Grecia, La Ducha Remix, con Becky G y con la triple T de Argentina, con Tim y hermano, ¿qué está pasando aquí, bro? Vamos a reaccionar, o sea, es que tengo mis ganas ya de escuchar esto ya, literal, let's go. Este video es censurado, ok. Aunque estoy en Miami, mi mente está en Medellín. Me mola mucho el rollo videoclip, el rollo en un móvil, este video está censurado, eso me mola muchísimo, la verdad está muy guapo, me mola, o sea, es totalmente diferente, es god, ¿me entiendes? Y si de vez en cuando te vayan poniendo la imagen, eso es god. Vamos a poner música red. Me parece un temazo que flipas esto, sinceramente, esto me parece un muy, muy buen tema, sinceramente. Muy buen tema, muy rítmico, que vayan entrando más artistas, quiero ver cómo van entrando todos y todas. Dejo ver, de toda mi mirada, ay, si tú supieras, me toca improvisar, hasta poder tener, eso que tú me das. Estoy más caliente que el agua ya, que estás haciendo, no estás acá, que tengo pa... God, bro, muy bien. Qué temazo, bro, qué ritmo, qué god, qué nice, qué todo, bro. Qué todo, bro, qué buen tema, tío. Qué abuso, bro. Me mola mucho lo del videoclip, lo de contenido censurado, me raya un poco, hermano, en plan que no sea un videoclip, pero al principio me ha molado, pero ahora es como ya muy repetitivo también, eso sí que es verdad, pero un temazo que flipas, bro. Escucha María, la voz de María es inconfundible, bro, pedazo de voz, hermano. La voz de María es god, hermano, o sea, es inconfundible la voz de María, bro. Es que la voz de María es literal, esa es que es María Becerra, ¿me entiendes? Es en plan, sabes que es ella, sabes que es ella. Cuando quedo solo, mi cuerpo te extraña, dime lo que piensas cada vez que tú te bañas. Sin ropa, aunque no estás, yo siento que me tocas. Es muy buen tema, Chad, es muy buen remix, Chad, la verdad. Muy buen remix de la ducha, Chad. Y además sabes que me tienes volando. Tiene, tiene, tiene. Es que me gustas tanto y no lo puedo creer. La triple T. Estoy bajo la ducha, piensándote. Sé que tú no me escuchas, pero esto es para ti. Tú me tienes volando, se me hace. Muy bien, Elena Rose, muy bien, muy, 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 muy bien. La otra vez, estoy bajo la ducha, piensándote. Sé que tú no me escuchas, pero esto es para ti. Cuando me estás aquí, igual te siento en mí. Tú te vas a mis dedos y aunque tú no vienes, alguien se va a venir. Muy buen tema, Chad, muy buen tema. Muy buen remix. La de Ile, la de Ile es María Becerra. La nena de Argentina. Muy, 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 muy buen tema. Chad, me ha molado mucho ver a todas juntas, las voces, muy buen encuadre. God, hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, dejad un like y suscríbete, sobre todo suscríbete. Nos vemos en un próximo vídeo y ver la vida con música que es lo más bonito que tenemos. Yo soy Lavadón, el valenciano. Os amo, os quiero. Besazo.